Mucho hay que explicar después de los movimientos que vimos ayer en las bolsas y es que podemos decir como conclusión que desde luego la FED y la posibilidad de un tapering eclipsaron por completo al Banco Central Europeo y su recorte de tipos de interés. El impacto positivo inicial que tuvo este recorte de tipos en los mercados desapareció por completo después de publicarse un PIB del tercer trimestre en Estados Unidos bastante mejor de lo esperado. Como ustedes muy bien saben, datos mejores de lo esperado implican la posibilidad de que el tapering se adelante en el tiempo y eso no gusta a las bolsas. Por eso hoy los mercados van a estar muy pendientes de la publicación de ese informe de empleo de Estados Unidos a las dos y media de la tarde. Una cifra por encima de los 120.000 puestos de trabajo sería mal recibida por las bolsas según los expertos de IG Markets. Y ahí a nuestro IBEX 35 hizo una mala figura. Nuestros expertos creen que va a continuar el goteo a la baja, de hecho esta mañana sigue cayendo en principio hasta el nivel de los 9.665 y después hasta el famoso soporte de los 9.439 puntos. Por lo demás, en cuanto a las noticias de esta mañana, tenemos que destacar los resultados de Telefónica con una caída del beneficio del 9% hasta septiembre. Y también que Standard & Poor's haya recortado el rating de la deuda pública francesa hasta AA desde AA positivo, aunque ha subido la perspectiva hasta estable desde negativa. Por cierto, no nos olvidamos de la exitosa salida a bolsa de Twitter con una subida del 70% en su primer día como empresa cotizada. Gracias por ver el video.